Los leones azules del Managua FC vencieron el miércoles dos goles a una al Real Estelí para posicionarse en el primer lugar del torneo apertura del fútbol nacional. El primer gol de los locales fue obra del brasileño Lucas dos Santos al 73. Minutos más tarde, el uruguayo Richard Rodríguez empató las acciones al minuto 84. El juvenil Isaac Sequeira, en tiempo agregado, liquidó el partido para alcanzar con 23 puntos al tren del norte. Pero los leones son líderes por goles anotados y el Estelí aún tiene un partido menos. Sí, gracias a Dios sacamos los tres puntos y a la victoria que le quitamos el invicto al Estelí y pensamos en triunfar más seguido. Y andaba buscando el gol desde el principio, tuve una oportunidad y no la pude echar porque me la tocó el defensa, pero después seguí, Lucas disparó y la quise acabechar y no pude. Hasta en el momento que me dijeron, en la última el gol lo voy a echar y lo busqué hasta en la última. El cierre, gracias a Dios también que fue, o sea, el gol es de todo el equipo, pero hay que reconocer el esfuerzo del juvenil. Primera vez que Isaac juega 90 minutos y se salió con la suya. Sí, salir a atacar en el segundo tiempo con dos enganches, marcamos más a Alexis que era el que les estaba armando y comenzamos nosotros a apretar. En el Estadio Olímpico del IND, el Walter Ferretti goleó 5 por 1 al Club Deportivo Ocotal, con una gran actuación del brasileño Bruno Moraes, que se apuntó doblete. Otros jugadores que anotaron por los roinegros fueron Alejandro Tapia, Danilo Zúñiga y Ervin Aguirre. La UNAM Managua sumó una valiosa victoria en el Estadio Nacional de Fútbol al derrotar 2 a 1 al Chinandega FC. La Franja Roja se adelantó con tanto de Erling Morán al 54, pero los universitarios remontaron con goles de Geyser Cisneros y Brandon Arana. En otros resultados, el Juventus venció 3 a 1 al ART Jalapa y el Real Madrid ganó en casa 2 a 1 ante los caciques de Diriangen.